En tanto, el ex Procurador General de la República, Virgilio Bellos Rosa, denunció que al país entran armas de fuego sin ningún tipo de control, especialmente a través de la frontera con Haití. No obstante, Bellos Rosa se pronunció en contra de un desarme total de la población, como se ha planteado a propósito de las discusiones sobre la aprobación de la ley de armas. Si desarman a la gente seria, entonces se van a quedar armados los charlatanes, los ladrones, los matones y la gente seria va a andar desarmada. De manera que no estoy de acuerdo con el desarme, estoy de acuerdo con que se organice. Pero el problema de las armas, eso no lo controla nadie, porque aquí le venden un arma al que vaya a comprarla. Pero además, por la frontera con Haití, se meten todas las armas que la gente quiera. El ex jurista se expresó en estos términos luego de reunirse con el presidente Medina en el Palacio Nacional y, según dijo, para tratar asuntos personales, los cuales no reveló.